El pobre la única política que tiene es el trabajo. Si trabaja, come. Y si no trabaja, no come. Así ha sido siempre. La historia de unos hombres. La historia de unos hombres. La historia de unos hombres. Algún día se hará. Cuando tengamos un gobierno que nos defienda. La historia de una época. La historia de unos hombres. La historia de una tierra. Tierra de rastrojos. Con María Luisa San José. Joaquín Hinojosa. María Asquerino. Y la presentación de Manuel Gerena. Director Antonio Gonzalo.